Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy aprenderemos cómo hacer este precioso dulcero para fiesta temática de Mérida. Necesitamos cartón acanalado verde oscuro, cartón acanalado escarchado verde oscuro, foami o goma eva verde oscuro, foami o goma eva naranja, foami o goma eva piel, bola de icopor o espuma flex número 12, tijera, regla, marcador o rotulador, silicona caliente, secadora para cabello, pinturas acuarelables. Comenzamos. Cortamos una tira de 2.5 centímetros por 35 centímetros. Un rectángulo de cartón acanalado de 14 centímetros por 35 centímetros. Pegamos la tira sobre el cartón. Cortamos una tira de 2 centímetros por 35 centímetros. Pegamos en la parte de abajo del cartón. Quedará así. A la bola de icopor dividimos por la mitad. Colocamos sobre el foami y dibujamos dejando 0.5 centímetros más afuera de la bola. Cortamos. Pegamos con silicona. Pegamos el cartón a la bola. Quedará así. Cortamos una tira de 0.5 centímetros por 26 centímetros. Cortamos una tira de foami de 3 centímetros por 26 centímetros. Pegamos así. Pegamos al dulcero. Dibujamos un círculo de 3.5 centímetros de diámetro. Cortamos. Dibujamos. Pintamos con acuarelables. Cortamos un rectángulo de 20 centímetros por 13.5 centímetros. Cortamos tiras delgadas. Envolvemos en una pintura. Y ponemos al aire caliente de la secadora por unos segundos. Apagamos. Esperamos que enfríe y sacamos. Así con todas las tiras. Pegamos a la cabeza. Cuando esté listo, pegamos al dulcero. Y ya tenemos este precioso y original dulcero para entregar en la fiesta temática de nuestra pequeña princesa. Para más ideas originales, visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsin. stirre el salab vacuum. Música 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 Gracias por ver el video.